hola gente estamos de nuevo aquí en iron from por cierto como me ha ido mal muy mal muy lento en el bluestack pues he decidido probarlo en nox y estamos ahora en nox parece que va mejor parece que va mejor vamos a ver lo de la pelea otra vez con la alarma en mi móvil no puede ser vamos a fabricar este 23 minutos hay que cuidarlo porque ahora me pierdo más tiempo 23 luego 25 los primeros son más rápidos por alguna razón vale pues ahora tengo un batallón ahora tengo un batallón pues vamos a pelear que lo que me faltaba en el gameplay anterior donde nos hemos quedado completado a este debe ser el tutorial vamos a este persecución cuando yo estaba cuando se había desconectado o sea se había salido se bloqueó pues el bluestacks vamos a ver esto qué significa no lo leí selecciono las tropas ah estas son las tropas comenzó la batalla no puedo seleccionar más nada pero me da opciones de seleccionar otras cosas bueno mira aquí tenemos el ejército está grande vale esto fue donde se quedó pegado en el anterior vídeo se haya quedado colapsado en la primera pelea pero no pude hacer nada para escapar de los más gráficos para hacer un módulo no creo que podemos tocar un héroe o todavía no puede usar habilidad en cada combate para atacar las tropas enemigas usa habilidad invocar ogro para invocar a un ogro dentro de las filas enemigas ves ahí está ven tú ogro o madre de dios esto sí que es una obra fantástico trabajo cuando sea una habilidad se consume maná el maná que se consuma durante el combate se recuperará cuando éste termine no está llegando ahí ogro uff qué bueno vale la cámara la puedo mover vale ya hemos ganado bueno son las primeras misiones son fáciles creo que va mejor, mucho mejor una pieza de equipamiento dotada por el demás equipos venga venga menos chachal hay más y más caldo venga jaja depliar nuestra caballería vale ok tenemos tenemos más enemigos vale esto es lo que queda para modificar la formación de batalla entre otros antes del combate comienzo modificamos la posición de la caballería por ejemplo la caballería aquí vale comenzar batalla muy bonitos ojos venga un ataque no 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 vamos a hacer nada no puedo interactuar solamente esto ponle el ogro aquí y lanzarle un poquito de mecadilla vale luego cuando sigo ya hemos visto que me está disparando a un lado de nosotros tiene que ser lo que quiera me está gustando bastante el juego, la verdad que está bastante bien llevado, recuerden que son las misiones básicas las que estoy jugando ahora, las más fáciles, venga, lo que pedimos, seleccionemos que a Dalí le enviamos al combate en las batallas de puertas dimensionales, solo puedes enviar a una a Dalí, vale, pues vamos a enviar a este, no, ella, 5, nivel 5, indudablemente, venga, seleccionamos de 6 tropas que participarán en la batalla, cada tipo de tropa posee una supremacía sobre otra, vale, a dos arqueros, no, dos de estos, caballeros, tres, dos de estos, y otra de caballeros, vamos, así mismo, creo que me pide cambiar algo aquí, puede ser, no, a ver, si quiero cambiar puedo hacer esto, ¿no? Encenas, sí, vamos, esto que es, ah, para verlos a ellos, venga, vamos a darle, sin miedo, qué bueno, gracias, como de verdad, venga, me atacan desde ahí, desde el castillo, qué buena siermática, de verdad, oh, mira, vamos a lanzarle ahora, mira, esta vez está bastante pareja, Tienen bastante tropas, vamos a lanzarle aquí a D, a ver, a la chica, no tiene una chica, venga, ahí está, Dios mío, y todo, ah, está no atacando ni, mira, 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 qué desgraciado, bueno, creo que puede, ahí se las tenés traigo, pero me destrozaron los, ok, vale, me gustaría que tal el sonido, me tiene un poco frito, a ver, mejorar la academia y tal, a ver, dónde están aquí las opciones, Misiones, objetos, dolir, lealza, correo, más, aquí está, ajustes, sin música, así, uff, Dios, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, está bastante frito, y déjame ver una cosa, si puedo cambiar algo gráfico, todo está a tope, ¿no? Me ha pasado algo gracioso, que lo dejé inactivo, voy a dejarlo inactivo para que veáis, si lo dejas inactivo, él cambia la pantalla, y mola muchísimo, no es para que lo dejéis inactivo, pero, de verdad, que juego me está gustando mucho, dale like, si te gusta a ti también, coméntalo, compártelo, es una pena que no me vaya en Bluestack, pero bueno, aquí en el Nox me va bastante bien, no pasa inactivo, o sí, a ver, a ver, creo que no, pues es que lo estaba probando en la tablet, y me cambiaba una vista aérea, si lo estás jugando en la tablet, lo vas a ver, a ver si todavía no puedo, vamos a sacar nuevas tropas, vale, en cero, ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? qué raro, eh, ah, sí puedo, ah, aquí está la cantidad, venga, necesito más recursos para llegar a esta acción, bueno, pues nada, a ver, solo puedo, ah, es que no puedo es por esto, ¿qué recurso es este? plata, venga, vamos a buscarla, o metal, no sé qué es, ¿será esta? yo creo que sí, vamos a ver, vamos a ver si es esa, a ver, no estaba aquí, venga, vamos a ver si podemos entrenar, sí, ahora sí, bueno, 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 pues esas fueron las peleas, vamos a continuar, a otras peleas, a ver si pasamos al 2, otra vez report, report, bueno, venga, venga, vamos a dejar de tontería, que hay que ganar esta, mira los ogros, está bastante divertido, no es ser un juego para jugar por años, pero, pero está divertido, no habla, y este no habla, ¿por qué no dice lo hace? ¡ah! no habla, venga, vamos, a por ellos, qué bonitos ojos, otra vez, me dispara, me denunciado, buena cinemática otra vez, 5 contra 1, que ven, ¿está? ¡oh! ¡toma! ¡1-5! vamos a lanzar esto, ¿no? él, yo lo saqué, ¿hemos ganado? ¡huevelo! ¿no? ¿qué está pasando aquí? le hemos quitado la ladura al capitán, pero el interior estaba hólo, el interior estaba vacío, el muy cobarde huyó antes de que la batalla comenzara, él usó a un fantasma siniestro para nosotras, los presidenciales que salvamos nos dijeron que el nombre del capitán es Infidus, bueno, bueno, ¿está ya otra vez? así que, ha comprado, ha completado el capítulo, vaya, Niveo, me dieron una espadita, vale, mira, a ver, recompensa, recompensa por capítulo, perfecto, ahora esa creo que se la podemos poner algún, ¿qué pasa? no quiero pelear todavía, o sí, ¿toque a pelear? vamos a pelear, si no me dejas segurar, yo no quería pelear ahora, vamos a instalar la batalla, a ver, a ver, a ver, bueno, podemos moverle un poco la cámara, y vamos, mmm, bonitos ojos, vamos, 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 a ver, vamos, se me viene aquí atrás, ey, ey, imagina gente, logro, que vertiendo aquí a los caracus, los caracus son muy importantes, cuidado con los caracus, sí 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 bueno gente yo lo voy a dejar hasta aquí no sé cómo lo veis vamos a regresar aquí el castillo un momento el que me dan de todas las cosas que tengo es me lío un poco porque estoy estoy aprendiendo y no sé dónde se ven los héroes aquí a dalí de la espada a ella me imagino que estas dos estarán ocupadas equipar un anillito esto lo puedo equipar está equipado aunque ahora tiene otro equipado vale y él no se puede poner nada y éste sí tiene esto equipado y en casco puede usar este o no equipar no se puede equipar porque este nivel es demasiado bajo mira no sé que ya me puse en el móvil en la tablet me puse a saber 500 de experiencia vale me puse a fabricar resulta que te puedes fabricar objetos no recuerdo dónde era poco a poco lo voy a ir aprendiendo pero siempre fabrique un objeto es aquí es aquí la puerta fabricar vez a no no fabrique al final porque me faltaban piezas me faltaban piezas de inventario a mí la vez tenemos esto o este aumento de calidad ok la academia investigada batalla espiar y me he mandado un pajarito para espiar vale pero por qué suena mi teléfono si yo se lo desactive vale ahí veis la cantidad de soldados que tengo no a ver aquí mira estoy preparado para la batalla solo me he puesto a entrenar 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 como cristiano ronaldo vale vamos a ir recogiendo todo y esto lo puedo recoger cuando sea allá desde ahí recojo todo vale esto ya lo puedo recoger todavía no vale esto puedo entrenar sí algo está bien está bien bueno señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo me ha gustado mucho está bastante divertido es diferente bastante fresco y bueno si te gusta ya sabes dale like suscríbete nos vemos disfruta de la vida chao ha ha